La cara me pega al sol, en tus alpados tan hartón Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te negó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te negó Mira manito, mira ahí, mira ahí Y lo bajito mucho, cumbia lucera va a bailar La cara me pega al sol, en tus alpados tan hartón Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te negó La cara me pega al sol, en tus alpados tan hartón Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te negó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te veo Y la mano es tu baile, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y la palma es arriba Y la palma es tu baile Baile, moncho, baile Ay, qué locura que tengo El vino me pegó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te veo Ay, qué locura que tengo El vino me pegó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te veo Ay, ay, porque tu hermana no te veo Ay, ay, qué locura que tengo Baile, moncho, baile, moncho Y la palma es tu ya, y ahí, y ahí, y ahí Y lo baila teto Ya me pega el sol Ya me pega el sol En tu graphado su arcó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te veo Y encima me buscan tu vieja porque tu hermana no se llegó Y estoy炒tado al alcohol Y encima me buscan tu vieja porque tu hermana no se llegó Y encima me buscan tu vieja porque tu hermana no se llegó Ay que locura que tengo, el vino me pegó Y encima me buscan tu vieja porque tu hermana se llegó Ay que locura que tengo, el vino me pegó Y encima tengo pa' tu vieja, porque tu hermana ya no, ya, ya, porque tu hermana ya no Ay, 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 ay